El dolor de espalda es un problema de salud que afecta a 8 de cada 10 personas en alguna etapa de su vida y es la segunda causa de incapacidad laboral solo después de la gripe o catarro. Por ello presta atención a estas actividades que realizamos diariamente y que dañan nuestra columna. Número 1. Cepillarse los dientes. Quedarse de pie ejerce más presión sobre la columna vertebral que durante una larga caminata. Por tanto, si estás parado por un par de horas cada día, trata de encontrar una manera de mitigar la influencia perjudicial en la columna vertebral. Al cepillarse los dientes, inclina tu mano libre en la pared para aliviar la presión de pie. Número 2. Lavar los platos. A menudo al lavar, tendemos a estar en una posición medio doblada con los brazos tensos. En consecuencia, los discos intervertebrales de la zona torácica de la columna vertebral se desgastan rápidamente provocando dolor en los homóplatos. Por ello debemos mantener la columna recta mientras lavas los platos y coloca una silla o un taburete debajo de las rodillas para ayudar a bajar la presión. Cambiar la rueda del carro. Puede ser un reto para algunos y pone mucha presión sobre la columna vertebral si se hace incorrectamente, causando un dolor en la espalda durante el resto del día. En lugar de inclinarte sobre la rueda, siéntate en el suelo junto a ella para que tus ojos estén en el mismo nivel. Número 4. Llevar las bolsas del supermercado. Al dirigirse al supermercado, asegúrate de llevar más de dos bolsas contigo. Por el bien de tu espina dorsal, nunca escatimes una segunda bolsa, ya que los objetos pesados deben levantarse con las rodillas dobladas. Para las mujeres, esto significaría levantar a algo por encima de los dos kilogramos y para los hombres cualquier cosa por encima de los cinco kilogramos. Número 5. Limpiar el suelo. Si bien no podemos limpiar nuestros hogares todos los días, solo hacerlo una vez a la semana puede tener un impacto en nuestra espalda. Las piernas y la espalda tensa y los movimientos activos del brazo durante la limpieza pueden afectar nuestra columna vertebral. Para aliviar la carga en la columna vertebral, no laves el suelo de rodillas, sino que utiliza un trapeador que te permita estar de pie. Número 6. Atarse los cordones de los zapatos. Lo que hagamos en una postura agachada tiene un impacto en nuestros discos intervertebrales. Si se aplica presión constante a la columna vertebral, pueden producirse dolores de prensado. Por lo tanto, es crucial para controlar las sensaciones en la columna vertebral durante todo el día. Al atar los zapatos, siéntate en una silla y tira de tu pierna hacia arriba o arrodíllate hacia abajo. Evita inclinarte sobre una posición de pie. Y finalmente, llevar una mochila. Pueden ser bastante pesadas, pero la pesadez y el mal llevar pueden tener un impacto negativo en la columna vertebral. Las mochilas tienen dos correas por una razón, para distribuir la carga uniformemente. Opta por las mochilas con correas más anchas y más suaves. Estas proporcionan una mejor absorción del impacto y reducen la presión sobre el cuello y la columna vertebral.